¿Qué ha pasado? Tengo un maldito inferior aquí al lado, tío. Hombre, es que al acro le vais a acabar viendo todos en nada, porque como está enorme, va a hacer frontera con todo. Sistema de defensa descontrolado, determinadores determinados. ¡Uh! ¡My friend! ¡Guerra! ¿A quién? En el fondo, la acro, soy tu potencial mejor aliado, no me mates. O sea, estamos rodeados de un xenófobo, de una máquina. ¡Uf! ¡Los míos! Créeme que puedo ser un... Lo que quiero saber es si puedo bombardear el mundo este, porque... Tengo que desembarcar... Pero claro... ¿Cómo desembarco? Maldita lla de mierda, tío, que me ha salido el dao. ¿Qué mundo? Me voy a hacer la marca de... De follo, niña. Mía, 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 mía. Ehh... Prosperity. ¿Has distinto? Me falta. Ok. Research complete. Me empiezo a sobrar los minerales, huevo en el... Ay, por favor. Bueno, si me sobran los minerales, voy a hacer lo que así. Lo equivocaría a la... La gran hambruna. Más... Más flotas. ¿Yo? Pero si yo solo tengo... Dos flotas. ¿Pues de cuánto? De cuánto. Deja no te lo diga. ¿Dos flotas que pueden hacer combate o no pueden hacer combate? ¿Cómo que no pueden hacer combate? Si yo ya tengo ejército de asalto y estoy desembarcando. Lo que pasa es que tú no lo has visto, ¿no, Casimiro? A mí... Al que me estoy cargando. Veo... Con interrogación. Pero le veo, el planeta de... Investígalo, si quieres. No jodas, tío. Federación ya. Básicamente se está rindiendo. ¿Y hay una federación? O sea, no. Que hay que creerla. Hay que creerla. Bueno, hay que subir la tradición de... Diplomacia, ahora me la subo yo. De... Versátil, si no me equivoco es. Sí, Diplomacia. No puedo mejorar la base estelares de los enemigos. Yo me la voy a subir por lo que tenía pensado. Pero están... Yo creo que están matando a Chávez, ¿eh? Yo creo que... ¿Están matando a Chávez? ¿Qué me dicen matando a Chávez? No... No habla por lo que está muerto. ¿Sabes qué? Ni me voy a matar en cada episodio. Si habla... Es que está vivo. Pero es que está enorme el acto. O sea... Está en tan grande estado, tío. Pero que te lo digo en serio. O sea, que ni el Imperio que ha ido, ni... Ni la civilización que está aquí ha hablado. Hombre, yo estoy más grande que el Imperio que ha ido. Ni el Imperio que ha ido, ni civilización. Y la IA que veo aquí abajo son más grandes los 300 que yo. Oye, Aliens. No me siento. No veo cuánta flota tiene. Ah, mira, ya me lo he cargado. El planeta. Uy, se ha convertido en un mundo tumba sin querer. Oh, tío. Sin querer. ¿Qué? ¿Has matado el planeta? No joder, tío. Sí. De todo lo que la bombardea. Claro. Sí, sí, tiene el bombardero ese, el Armageddon. Lo he pasado. Super divista. Sí. Pues te voy a pacifiquear la cara. A ver si lo hago yo primero. Primero, encuéntrame. Uy, justo me ha salido. Hemos encontrado alguna clase. Me destruyeron una flota, hijo de puta. ¿Cuánta flota tiene? 600. No, me destruyeron una... Un científico. No sé si ganaré la batalla. Sí. No, pero es que voy a luchar en su capital. Con las bordalezas y todo. No, no es coña, eh. Oh, qué joder. No te nace porque cuando tienes ejército de tiesa, en el espacio te sale que tiene una fuerza y después cuando lo metes dentro tiene otra. Ah, eso porque los ejércitos son más débiles. ¿Cuánto va con ellos? Lacro se está purgando a gente por ahí en lo desconocido. Eh... Ya veremos el destrozo. Eso saldrá. Lo que pasa es que estos cabrones... What? Todas las ideas son... Agresivas. No puedo cargármelo. Es que tiene... Tiene mucha potencia en sí. Pues salieron los erradicadores tío al lado. No puede ser. Erradicadores model 17? Sí. Uy, estás cerca. Estás al lado entonces. Del monstruo. Yo no me preocuparía por los erradicadores. No, no, pero... Los erradicadores tranquilo que me los cargo ya ahora. No, si es que los tiene ahí al lado. Vaya. Mira, este sistema lo quiero yo para mí. Contra dos a otro. ¿Pero qué está pasando tío? Yo no encontré nadie todavía. Muy bien, eh. Lacro, ¿qué estás haciendo tío? ¿Ataco o no ataco? No puede ser. Voy a morir. ¿Ataco o no ataco? Dime, Casimir. ¿Ataco o no ataco? Le doy para ahí. Que se quede encerrado ahí. A ver, si le das palo le dejas atrapado el planeta de ahí. Me parece que voy a... A purgar a gente. Buah, pero es que tiene sistemas muy buenos por esa zona, eh. No, pero si ya me lo he quedado. Yo ya llevo la acción mineral. Ya, si no te has quedado topo a ti. Es que para poder... Es que con el Casus Belli este básicamente tengo que ganar la guerra. Sí, sí. Cien por cien. O le bombardeo el planeta, la capital, que se convierte en mundo de mierda. Total. Ah, soy un mundo continental. Esto se purga. Esto se purga de bien. Ah, voy a mirar hacia otra flota y ya está. Virgen, 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 virgen en directo. ¿Qué pasa? Mi imperio está colapsando. ¿Puedo mirar tu stream? ¿Qué curiosidad? No, simplemente que estamos muertos de hambre y hay... El mío también hay... Hay Andrés. Que se coman minerales. Que coman créditos energéticos. Que coman energéticos. Tengo destructores ya. Me alegro. Felicidades, no te van a salvar. Haceme caso que sí. Haceme caso que sí. Haceme caso que sí. Haceme caso que sí. Que tengo bastante flotas, hermano. Bastante buenas. Piratas, van a salir los putos piratas, tío. Haceme, dile cuántas flotas tienes tú. Y le dices que está empatético. A ver, decime vos. 20 corbetas de un poder de... 1200, más o menos. Ay Dios mío. Y está empatético. Estoy empatético. Joder. Pero hay que hacer la coalición distragaláctica. Hay que hacer ya la coalición. Que va, hombre. Si no era purgada de datos. Te estoy esperando. A que se muera de energía o algo. A que se muera de energía o algo. Inferior. Energía energética. Producción. Que buena es la guerra. El mundo alpino. No es completo. Es que quiero matarlo. ¿Ah? ¿A lo? Es que produzco... Mi nave sale muy lenta. Tiene una fuerza de 800. Con el puerto esterat de 400. Pero... A quien estás matando, tío. ¿Cuál es el nombre? Yo te lo he dicho. Te podrán... No sé qué. estás detrás del modelo de 7 cerca si te digo que estoy arriba me cree pues ya está para la pregunta ya me descubrirán si el único problema es que tú no puedes descubrirme esta mierda 25 meses tiene negocias con gente que me vea por ejemplo casimiro si me ve tú negocias con él y me descubre una opción o si inhibitor el planetario yo he encontrado uno de 14 de mineral no está nada mal y pa blanca no todavía tengo un planeta a mí ya sabes que le voy a dar pa blanca la guerra se ha terminado por qué y por qué la pa blanca no no le invade no porque le ha quitado todas las pero ya sé si está muerto que manda o sea lo que le queda es el planeta pero le ha quitado todas las estrellas y lo ha rodeado es todos los sistemas que ha habido construyendo el otro estrellitas eso se lo ha quitado venga que la aguantamos uff y que tiene que estar grande ya se me apaga el imperio eh como se te apaga que pasa? que esta gente nos remonta tío porque ¿estas en guerra o que? es que mi civilización es de sabana en los planetas de sabana no hay mucha producción de alimentos ahi vienes eso te debe pues que es incompatible tener una población que crezca en un sitio donde hay muchos alimentos no pero digo según el tipo de planeta hay unos recursos otros hay menos hay menos alimentos hay menos alimentos en este en mi caso creo que es porque es por sabana no sé yo estoy en un mundo de céltico y ¿y tienes alimentos de sobra? tampoco hay mucha comida por eso no te he dicho antes que estaba muriendo de hambre veníte aquí cabrones que se coman los minerales que se coman los minerales ¿dónde esta Arthur? quiero descubrirlo estamos a salvo vamos a desembarcar de momento solo nos hemos encontrado nos podemos esconder estamos aquí como en afranca los demás son IAS yo no encontré nadie estamos rodeados de IAS estamos como en afranca que ya le ha... pollonero que ya ha aparecido al lado es una azul y otra blanca no, no, pero los nombres tío no, 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 da igual ¿por qué? ¿no hacéis alguna o qué? no, pero a ver si te sale alguno de los imperios diseñados Sebeli Union Malwe Gold Assembly Seban Galactic Autocracy no, creo que hay ninguna es solo la influencia tengo 400 de influencia no sé en qué gastarla hijo de puta yo no tengo nada de influencia perdón como necesito hacer tratados de investigación con la gente no me encuentro gente hemos salido muy desperdigados ¿ves lo que pasa con hacer las galaxias tan grandes? no, pero si este es pequeño es pequeñita, son 600 lo que pasa es que imagínate si tenemos más de grandes lo que pasa es que yo os quería unos 800 lo que pasa es que claro, es que hay que pasar tiempo a ver, a Lacros se le va a quedar pequeño pero es que claro no da tiempo ese tiempo no existe pero no sabes que Lacros se alimenta de las hías aquí hay una hías que le ha quitado todo el imperio salvo un planeta pero si esta bien, mírate tiene una tregua y todo lo sodomiza mira, le voy a insultar muérete fíjate que feliz es dentro de mi son pacíficos me cago la puta son pacíficos van a ser pacíficos tengo solo un planeta me da vergüenza tengo que crear aquí un star port aquí otro hay pocos planetas no encuentro más por eso yo lo pongo para el lado están por uno están por uno yo tengo de sobra solo tengo un planeta tienes sistemas hasta donde hay hueco para dos planetas pero y solo te ve a ti o sea, no se o estamos muy desperdigados o no es tan grande porque si solo te ha encontrado a ti no, ha encontrado a mí se ha comido una IA y ha encontrado otra IA más claro, me refiero a IAs somos ocho jugadores y solo ha encontrado tengo tres IA alrededor ya he encontrado la corona uff uff ya he encontrado la corona dios quiénes son los alguno está investigando un sistema paunio esperad un momento porque tengo seis mil un momento porque hay seis mil naves aquí en este planeta no me digas que tengo ya verás es que voy a tener a la izquierda a la derecha a la acro y arriba a los a los riders y y han ganado aliados y enemigos al mismo tiempo la acro cárgate los seis mil de flota de aquí que pereza a la derecha ese es tu problema en contra fatalítico hola fatalítico pero es pacífico no no si che che te estas metiendo en mi planeta te estas metiendo en mi igual sal hijo de puta te saludan ya empezó empezó el planeta eres pacífico o no vaya encuentro vaya encuentro si empecé a salir de ahi que todo se ha partido conmigo no tengo flota si quieres la acrocio yo es pacífico pero que paso pero eres pacífico o no si te metes en mi territorio o no empezas a salir no entiendo eso pero que esta pasando pero si pudiéramos estar o algo porque estas venias aquí ostia venga ya pre que pasa arthur que pasa cuéntame he encontrado aqui otros subnormales ah si otros piratas ten cuidado que hay piratas por ahi van saliendo van saliendo por arriba van salios piratas hay dos segundos para que empieces a mover el culo ya lo dijeron por mi eh culo se puede decir culo en youtube eh no pasa nada quieren entrar en mi federacion ahora me banean en el video la federacion bien bien te fuiste para el otro lado Dios lacros cuando vas a matar a los erradicadores que erradicadores? los erradicadores son malos me estan bloqueando espacios vital son inferiores oh puedo purificarlos ya cual es la diferencia entre purificar y purgar que suena mas bonito? uno es un casupelli y otro es el el acto de purgar la bola purificacion purificacion vamos vamos a matar a estos hijos de puta si me dejan mi parte y cabron pero porque no te puede expandirse la adresa si tu estas en otro brazo de frente al mio no es mio todo eso es mio ella ahi para que lo diga el hambre que mala es vamos coño esta hora una flota enemiga una flota enemiga pero de esto que es ah pero si solo nos mata toma por culo ay que bonitas son las 14 corretas hay que darle de comer al pueblo hay que darle de comer al pueblo ni siquiera me bajan piedras del escudo me viene descubierto ah mira a petru ah un regalo petru donde esta? miralo miralo yo que coño lacros que coño que coño estas haciendo tio? lo ves? es que no mentira es que yo lo hacia enserio truquitos eh truquitos titan comerse imperio pregunta lacros vos te estas pasando por el limite no? supongo no estoy en el limite ahora mismo que esos 9 son mejores y tiene menos tiene un solo planeta todo eso es un planeta todo eso es un planeta un planeta de puro amor cariño en plan cuando tenga 5 gran maquina 0-1-R2 no necesito mejorar esto bueno ahi tienes a los erradicadores eh pero todos ahi abajo ah no me asustes sabes que si hay alguien arriba eh? es que no quiero purgar a tanto si yo gano mas de 100 minerales y tengo otra ahí aquí al lado si hay otro abajo los de abajo por ejemplo suenan una mierda listo quedamos bien bueno el buen moron si el buen pene de matrix no necesito esto esto para aca ok pase bien pues yo tampoco que vayais mas lejos si por eso esto y ya se han aliado el zebel y este y el mal huego si me parece justo me parece justo se te reza y cual? no estoy hablando de creo que no los veo los dos que tengo arriba los de arriba no los veo no me da paja cri por ese front pues deberia no vamos a pasar a ver que te vea potencia yo he necesitado otra nave de construccion yo es que aaa te salgo en lo que sea porque no he construido flota al inicio pero ahora pero yo lo ajusto la necesaria ah se me ha olvidado queres un tratado de inmigracion? o algo? yo inmigro yo inmigro a donde sea un tratado de inmigracion sí ah no hay sube 3 a ver te voy a mandar a un acuerdo para encontrar gente ay que no me amo un acuerdo a un intento yo tambien dije vamos a empezar con buen pie le mando un acuerdo o algo la necesito para el pox asi es31 aséltame el mio tambien me he quedado ah coiß que no me vejo nada pobre infeliz es cannabis insulta Si yo soy pacífico, no te preocupes. Tú no ves al que tengo dentro del imperio que se llama Tabat, ¿no? Sí, ya lo ves. Lo tienes ahí avasallado prácticamente. Es pacífico. Él solo quiere amor y yo se lo doy. En 24 meses puedo hacer la federación. La federación y ya. Bonita, ¿sabes? Antes de que me mate la Kross, la declaro a un imperio caído que mate. El imperio. Lo despierto, ¿no? Ahí al imperio caído. Despierta, cabrón, esta la Kross. Pero si yo no quiero expandirme mucho más. Ahora voy a empezar con... Ahora va a empezar a construir hacia arriba. Este es tuyo, ¿no, Petru? Sí, ¿cómo está la entidad de la cosa? Bueno, está... Tienes cinco planetas, eh. Ah, pues está siendo sucometido. Es una plaga, en teoría. Está al sur. Mira, mira, te va a dorante. No hay más. Tiendo aquí. Guada. 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 La verdad es que sí, que vienen bien los piratas. Te da un montón de... La construcción completa. No, necesito más energía. Ya lo dijo la Kross. Coño, es que no tengo a nadie para comer... Para comerciar, qué mierda. Comercia conmigo. A comerciar con este, a ver. La construcción completa. Sí. Láseres, dronmineros... ¿Merece la pena? Madre mía, estoy... Me ha escapado. Nah. Lanzadores de plasma. ¿Lanzadores de plasma, ya? Sí. Muy bien. Es que no tengo nada. Si simplemente estoy construyendo a saco. ¿Qué tipo de planetas tienes? Al menos ya me sales en equivalente. ¿Lo sabes? Sí. En guerra tengo bonus, pero... No, tengo planetas. Celeste de la時間... Celeste de la superficie. Tabla. No, tengo 1000 días.